A mi no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacatá, racatá Y la tengo a cuatro como un animal de sacatá Con ese culo teco le doy trá, trá, trá Ese culo, rapapapán, taca, taca, taca Como a Arturo, le voy a dar Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla, todita son de sienes A pato, lo y butín, la altera, lo y butón Estamos en alta Estilo Mexa, pa' enseñarles cómo se mezcla Trae un harto flow, aunque no me lo parezca En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Eh, algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Eh, vengo loca en esta puerta Tengo este booty, si no se deporte Sori, me salió pico El EP le puse duro y la maté en la raya Sori, me salió pico Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Llegó tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios No hay alcohol, es necesario Son los juegos solitarios Uno me borrao de mi diario Escucha, marihuana, cito, cito Voyándose, le subo el escote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex, la tengo tacha Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas baja con el cacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo